Muchas gracias Carla. Poncho, bueno, en este momento me encuentro en lo que se conoce como Restaurant Road en Manhattan. Es la calle 46 cerca de Times Square, conocida por la gran mayoría de restaurantes que se encuentran aquí, entre ellos Pomaire, un restaurante chileno, conocido porque cada vez que hay algo importante ocurriendo con la comunidad chilena, los chilenos vienen aquí a compartirlo y a vivirlo de manera colectiva. Además, por supuesto, ayer fue una de esas ocasiones donde se reunieron muchísimos chilenos aquí y toda la comunidad neoyorquina y latina que quería también compartir con ellos el momento del rescate de los mineros. Con nosotros se encuentran Mario y Carlos, quienes son empleados aquí de Pomaire, para que nos cuenten lo que ocurrió ayer y lo que se vivió aquí ayer. Bueno, la verdad que ayer fue un hito importante en la historia de Chile. Nosotros estuvimos acá trabajando desde temprano con el dueño de NIC Catalán, estuvimos serapeando lo que era el sistema auditivo y televisivo. Vino el cónsul de Chile, el cónsul boliviano también, porque uno de los mineros era boliviano. Y la verdad que se reunió mucha gente, mucha gente. ¿Cómo cuántas personas habían aquí? Había muchas personas, gran cantidad, muchos chilenos. Ustedes pusieron una pantalla gigante para que la gente pudiera observar lo que pasaba allí. ¿Qué se vivió aquí ayer? ¿Cómo fue la emoción, el rostro de las personas? ¿Qué mostraban? Mucha felicidad, había mucha felicidad de ver que salían los mineros que estaban ahí durante mucho tiempo. O sea, que era un ambiente más bien de celebración. Exacto, sí, la verdad que sí. En un momento importante también llegó uno de los humoristas más famosos de Chile, el Palta Meléndez, y nos trajo los gorros, estos cascos mineros, con el número 33 que dice Esperanza. Y la verdad que fue un momento muy agradable. Se encontró también un payaso del circo chileno, que fue también recibido muy cálidamente por todos. Tengo entendido que también tenían una pancarta donde tenían un conteo regresivo cada vez que iban sacando cada minero. La verdad que Nancy, la esposa de Denise, la dueña del restaurante, improvisó una carta aquí afuera, cosa que la gente supiera más o menos cada vez que iban sacando un minero íbamos a estar tachando. ¿Hasta qué hora estuvieron acá? La verdad que hasta como las 4 de la mañana. ¿Y qué va a ocurrir hoy acá? Ahora tenemos que limpiar, tenemos que serapear todo nuevamente, porque ya empieza, tú te das cuenta, empieza la cobertura nuevamente y empieza mucha gente llamado por teléfono, muchas personas van a venir en el día de hoy a seguir el... Tú eres chileno. Yo soy chileno, de Viña del Mar. Con mucha emoción todo lo que ocurrió allí. ¿Te has comunicado con familiares en Chile? Sí, la verdad que me comuniqué con ellos apenas llegué, hice comunicaciones por el computador y me dijeron que se estaban juntando todos en la Plaza Italia, están todos, es mucha celebración, la gente está muy contenta porque lo que nos enseñaron esos 33 hombres no se enseña todos los días. Muchísimas gracias Mario y Carlos por compartir sus experiencias con nosotros.